Este segmento llega en parte por Andrew Run Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión, rines, llantas y levantamiento del vehículo. Para mayor información llame y pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. ¿Qué tal? Los saluda Luis de Nojean. En deportes, en los días pasados, los cardenales de Arizona dieron un enorme contrato a su mariscal de campo, Kyler Murray. Pero en realidad, ¿qué significa esto? Para los cardenales de Arizona. Veamos. Kyler Murray finalmente obtuvo el contrato que deseaba con los cardenales de Arizona y finalmente consiguieron la estabilidad de un corebat que buscaban por décadas. La extensión es por cinco años para Murray, por 230.5 millones de dólares, incluyendo 160 millones garantizados que lo mantendrá bajo contrato hasta la campaña del 2028. Ese es uno de los motivos principales por los que los Arizona Cardenales se vieron obligados a brindarle ese contrato a Murray. La extensión de contrato de Murray viene con expectativas altas. Arizona ha finalizado sufriendo en el último par de campañas, culminando el 2020 en perder cinco de los últimos siete encuentros y seis de los últimos nueve, y luego terminando la campaña pasada tropezando en cuatro de los cinco finales, incluyendo una decepcionante derrota en la ronda de comodines ante Los Ángeles Rams, actuales campeones de la NFL. Los cardenales de Arizona se reportan más que listos esta temporada. ¿Podrán alcanzar los play-offs y poder lograr llegar al Super Bowl? Recuerden que el Super Bowl se festejará en el Estadio de los Cardenales en el 2023. ¿Podrán levantar el codiciado trofeo Vince Lombardi? Esto está por verse. Para el Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Underground Customs.